Para todos y con ustedes, algo de la música conocida, algo de la música popular que tenemos a ritmo de cumbia, para toda la gente hermosa que sea con nosotros ¿Quién no se acuerda de la cumbia de las cervezas? Vamos a entregarles las nuevas chelas, las nuevas cumbias de la cerveza a la manera y al estilo del papi chulo, para toda mi gente, vamos a bailar El, el, el pati, pati chulo Cumbia, 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 cumbia ¡Qué bonito ritmo! Cumbia de las cervezas, siempre el carrusel Venga el ritmo, sabroso, ándale Rebelo School siempre, con el papi chulo El, el, el pati, pati chulo Sabroso, amor sonidero, ya nos acompañan ¡Dale bonito! Rebelo Spurno Reyes Esa princesa chisita Cinco Morros María Coronado El, el mambo y sonrábano Los, el bonde, el pudia, el cheto Y ahora la guerrera Vequero aniversario Beto y Chape ¡Qué bonito tema! La nueva cumbia de las chelas ¡Micheladas! ¡Gazmín! ¡Ándale para José y Jessy! ¡El pudia es Yumiatla! ¡Fabona presente! ¡Chini Rebelo, el puni Chávez! ¡Oye como dicen, no me cubian las chelas! Nuevas cumbias de las chelas Mi compadre Alex Toda la banda de San Miguel Soca, el palomazo número uno Caballitos dorados El famoso nieve champiñón Ese conejo por Esteban ¿Cómo dices? Ándale mal becerro, Pablito Z Todos los rebeldes Ya llegó el moreno de Zabaleta Ya nos acompaña el moreno de Zabaleta Qué bonito Ronald Súbele papá Cumbia, 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 cumbia El, el, el papi, papi chum ¿Quién yo? ¿Ale, noventa y dos? Ya nos acompaña ¿Qué, qué, 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 qué? Sabrosos Cumbia Carrucín Ándale compadre Esteban ¿Cómo lo dices? Carrucín Esa es extraña Oye Carrucín no te trajo una manda porque no lo puede ser Te traje todo y vende para que la deas a conocer todos los chitufos Famoso Chucu y Pipe Ese es Peter El cerdo de San Marrino sin lansepe Ya venimos, ya llegamos Romeo Gómez Ya nos repartamos la gente de Catalan de Osorio Súbele Chistito y vito de su amor Sofi Pequeñito es Ixcel La princesa Aliso La cuña de las chelas Ya se va Se va La banda de los eos Sonido de canje Ay wey, que feos Y el pulque El pati, pati chulo Una rolita jóvenes Una rolita que hemos dedicado a la gente que nos pidió algo